... Comenzamos entonces el campeonato dos años mayor para los machos, generaciones avanzadas a corral en la raza Brangus, y en este caso usted está viendo el lote 58. Lo presenta la cabaña Junta Pora, tres hijos de Lambaré que por detrás tienen Soberano y Francesco, están traídos a la pista por Alejandro Gavier, 39.5, 42 y 42.5, 806, 858 y 854, los circunferencias y los kilos, y usted verá presentado entonces al primer lote, en este caso el lote 58 como decíamos, y estamos en el campeonato dos años mayor. En este momento vamos a ver ingresar la pista del Corral 59, que presenta Cabaña La Morocha, de allí de la zona de Río Cuarto en Córdoba, hijos de Brochero del Cholobi 12.59 y de Chobul, con Bucaré en uno de ellos, por detrás en el abuelo materno, 43, 40 y 39, la circunferencia escrotal, 778, 8.42 y 7.42, eso es lo que pesan estos tres ejemplares. Y sale a pista ahora para competir en el campeonato dos años mayor, en los corrales, también Cabaña La Morocha, el Corral 60, con hijos de Cholobi 12.59, Chobul y Mr. Brangus 709, por detrás Huayaca y Sangre de la Cabaña, 904, 820, 810 kilos, 43.5, 40.5 y 38.5, todos los datos, circunferencia escrotal y peso de este conjunto, el box 60. Y así está conformado el campeonato dos años mayor. Y salió campeón entonces dos años mayor, Cabaña La Morocha, box 60, esta que usted está viendo aquí en cámara, destacados ejemplares de La Morocha presentados aquí, hijos de Cholobi, de Chobul y de Mr. Brangus, con Huayaca por detrás. Ya tenemos entonces el dos años mayor, el conjunto campeón dos años mayor. ¡Gracias!